Como que nos dejo en el luna Como es que habló de amor su corazón decidió enamorarse de nuevo sin medir razón Él tenía el temor de enamorarse de nuevo pues si alguien la viva me causó dolor Pero su puerta tocó que consolara sus penas y que le aliviara a su corazón Ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día le pasó Con una linda sonrisa le agradece al cielo pues ahora resulta que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Música Pero su puerta tocó que consolara sus penas y que le aliviara a su corazón Ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día le pasó Con una linda sonrisa le agradece al cielo pues ahora resulta que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Música Y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida Y vamos a querernos juntos los dos Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Música